La siguiente ponencia es evaluación espacial de riego por gravedad que será este bueno los expositores es Homero Alonso Sánchez puede poner su presentación por favor si se encuentra ya estoy por aquí ya lo vi gracias puede poner su presentación a gusta que se la pongan bueno no sé si la tienen por aquí la tengo gracias bueno pues cedo la palabra excelente pues ya todos les voy a presentar por aquí un una breve exposición sobre este tema relacionado a la evaluación espacial del riego por gravedad una labor cultural que se desarrolla en la agricultura y en este caso pues un una evaluación que se ha realizado en los últimos años en los campos de producción de la de la facultad de estudios superiores coautizlan bueno pues por qué estudiar el riego por gravedad este si está caracterizado como uno de los más este ineficientes cuando se realiza esta práctica en la agricultura es el más ancestral y yo creo que la la agricultura ha venido evolucionando este pues desde sus orígenes con este método de riego y actualmente a nivel mundial este es el es el método que predomina para la irrigación agrícola entonces este se está ahí caracterizando a la agricultura como pues uno de los principales consumidores de agua está llevando a nivel mundial también pues más del 70 por ciento de del agua dulce disponible y en méxico pues no es la la excepción desafortunadamente ese método de riego se utiliza en en más del 90 por ciento de la superficie irrigada entonces pues como como es posible no que este un método muy muy este primitivo se siga utilizando y que genere tantas pérdidas este de agua yo creo que en los próximos años vamos a seguirlo utilizando y y bueno de ahí surge la necesidad de de generar algunas estrategias para mejorar su su uso y de alguna manera es pues ahorrar el agua o conservarla tenerla disponible para para esa actividad agrícola y que las siguientes generaciones puedan tener acceso a ella entonces en la evaluación de por gravedad se utiliza pues algunas metodologías bastante basadas en algunos modelos matemáticos como los que mencionan aquí debido a que se presenta un un flujo superficial y subterráneo de manera simultánea se utilizan las estaciones de design ben and precisamente para estudiar el flujo superficial y las ecuaciones de richard que de alguna manera involucra gran el movimiento del agua a través de los medios porosos en los que se va este desplazando el agua a través del suelo y bueno ahí echa mano también de la de la ecuación de sí del flujo de medios porosos y el acoplamiento entonces de estas ecuaciones este permite simular qué es lo que sucede con el agua una vez que la aplicamos a través de pues en este caso del río por gravedad para poder simplificar esas esas ecuaciones se hacen algunas hipótesis propone el ego y simil en las cuales se asume que el escurrimiento superficial es invariante es decir que el caudal que está ingresando permanece constante y que además el tirante la el espesor de agua en la superficie también permanece constante a través del tiempo a través de esa simplificación se han generado algunos algoritmos para poder proponer este soluciones al conjunto de ecuaciones de saint ben and y de richard un acoplamiento de esas ecuaciones pues es el que se presenta aquí que sería el volumen que se está aplicando a la parcela el volumen de agua caudal por tiempo pues es es igual a al volumen que se encuentra en la superficie de la parcela más un volumen que se está infiltrando a lo largo de los surcos entonces el volumen que se está infiltrando a lo largo de los surcos depende de un perímetro mojado y de la infiltración nuestros nuestros terrenos agrícolas son muy heterogéneos en cuanto a la infiltración para ello el rendón el gerente de distinta unidades de riego en méxico este propuso que se utilizara la ecuación de greeniam para modelar la infiltración un parámetro muy simple cuando se utilizan los modelos para simular el movimiento del agua en el suelo entonces es la fórmula la ecuación más utilizado para hablar con cierto grado de precisión el movimiento del agua en el suelo al utilizar entonces ese ese modelo hidrológico de de lewis el objetivo que tenemos ahí en la parcela 7 de la fez pues de alguna manera ha sido evaluar el riego que convencionalmente se ha utilizado ahí en la parcela 7 debemos hacer una evaluación un diagnóstico para ver cómo resultan los cifres de deficiencia y en función de ello proponer algunas acciones pues para mejorar esa actividad se ha conducido en en una de las parcelas del centro de enseñanza agropecuaria específicamente en la parcela 7 todo el centro de enseñanza y la superficie irrigada se encuentra en 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 el espacio que 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 domina el distrito de riego 073 la concepción ese distrito de riego es el el más pequeño este del país actualmente no supera en superficie las las 160 hectáreas de hecho ya por superficie ni siquiera entraría ahí como un distrito de riego pero así ha sido este definido por decreto presidencial hace buen tiempo y en efecto el el crecimiento de la de la mancha urbana pues ha reducido la superficie efectiva beneficia el distrito de riego aquí el método más utilizado es por gravedad y entonces la idea es tecnificarlo por lo menos ahí este iniciando en la parcela 7 y posteriormente extrapolarlo a las otras parcelas desde luego que las metodologías que ahí se van a ir generando se pueden utilizar en en otros lugares lo que hacemos es una caracterización geométrica de la parcela para poder identificar principalmente las las pendientes este la las características como longitud el ancho del surco que van a ayudarnos a alimentar el modelo hidrológico ese se determinan también algunos parámetros físicos del suelo y para eso pues hemos utilizado las recomendaciones de la norma oficial la 021 se identifican también algunos parámetros de manejo como la lámina de riego que se debe aplicar y eso relacionado con algunas características del suelo se mide principalmente en en los eventos de de riego se mide los las fases de avance y recesión las cuales describen de alguna manera cómo se va comportando el agua a medida que avanza a través de de la parcela nosotros lo que podríamos observar en esa aplicación del agua pues es una curva este de infiltración en el subsuelo que va generando un perfil como siempre aquí en la figura esa esa curva que se va generando es precisamente lo que da origen a esa desuniformidad y a esos posibles desperdicios de de agua que se generan dado que se desea aplicar ahí una una lámina de de riego de diseño y al final de de un evento de riego por gravedad pues normalmente se tienen este valores de infiltración más allá de la lámina proyectada entonces con con el muestreo de los datos de avance y recesión se toman tiempos en los que el agua va alcanzando algunos cadenamientos que se definen a lo largo de la parcela en este caso pues los hemos cero a 10 metros en en surcos de 65 metros de longitud se determinan algunos indicadores de eficiencia principalmente tres el parcelario que se presentan aquí son la eficiencia de aplicación del riego eficiencia de aplicación del requerimiento y coeficiente de uniformidad de christiansen estos tres parámetros por sí solos este nos dan idea de cómo se está este comportando las pérdidas cómo se está comportando la aportación de las necesidades de agua de la planta y además cómo ha sido la distribución de la lámina a lo largo de la parcela pero de manera individual esos indicadores no nos pueden decir este cómo ha sido la calidad de un evento de riego el primero de ellos pues solamente nos dice qué tantas pérdidas se han generado que pueden ser pérdidas por escurrimiento superficial pérdidas por coleo o pérdidas por percolación profunda en el caso del segundo indicador pues nada más nos dice este qué tanto del volumen requerido por las plantas se está aportando al suelo pero no está midiendo cuánto se pierde por percolación o cuánto por por coleo por ejemplo aquí en este esquema donde el agua útil indica disculpa le quedan cinco minutos sí gracias en este esquema entonces el agua útil estaría indicando lo que se almacena en el volumen del del suelo para las plantas lo puedan absorber y utilizar en la evapotransferación y se estaría teniendo una eficiencia de aplicación del requerimiento del 100% pero una eficiencia de aplicación del riego pues posiblemente inferior al al 60 al 50% debido a las pérdidas entonces debemos tomar en cuenta forzosamente esos tres indicadores aquí algunos hemos encontrado en esas evaluaciones pues alguna caracterización geométrica precisamente de la parcela con curvas de nivel bastante precisas que nos permiten alimentar el modelo hidrológico y posteriormente pudiéramos generar un diseño para tecnificar ese método de riego también hemos encontrado por ahí en un conjunto de muestreos cada año algunos valores promedio de las propiedades del suelo que nos ayudan a caracterizar el río por gravedad aquí algunos algunos gráficos que muestran las evaluaciones espaciales le hemos llamado así porque hay un programa a nivel federal que se llama río por gravedad tecnificado donde solamente se hace una evaluación por parcela y a partir de ahí se da todo el proceso de diseño aquí lo que hicimos este a un discreto en una hectárea hicimos este ocho evaluaciones y con eso entonces nos da mejor idea de cómo se está comportando la heterogeneidad de todas esas características del suelo que nos van a permitir mejorar este pues la 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 llamada receta de riego que sería este decirle al productor el caudal y tiempo que debe estar aportando este el riego para que sea eficiente ahora aquí las gravedades de avance y recesión este nos indican qué tan desuniformes se está infiltrando el agua a lo largo de la parcela la idea es que estas gráficas tuvieran que ser paralelas para que la distancia entre ellas que es el tiempo de oportunidad fuera constante a través de toda la longitud de de padela entonces esas variaciones indican que precisamente no se está aplicando la misma cantidad de agua a lo largo de pues de las líneas de los cultivos adicionalmente aquí se presentan algunos gráficos se presentan aquí unos gráficos donde se muestra la lámina que se deseaba aplicar esta línea en color marrón y se nota que en la mayoría de de los espacios evaluados no se aplicó ni siquiera el requerimiento eso de alguna manera va a afectar el rendimiento del cultivo en algunos casos se sobrepasa y se pierde agua por percolación esos valores se pueden se muestran aquí de manera cuantitativa se observa las eficiencias de aplicación del riego son más o menos buenas y en el caso de las eficiencias de aplicación del requerimiento ahí sí están muy bajos los valores entonces tenemos que hacer algo para mejorar esas eficiencias pues aquí a manera de conclusión es que esa evaluación espacial nos ha permitido identificar que la heterogeneidad de las características del suelo genera ahí las variantes en cuanto al comportamiento del movimiento del agua en el suelo así que debemos generar ahí alguna propuesta para que esa evaluación espacial sea más discreta que se pudiera hacer en cada uno de los surcos o melgas del río por gravedad y en la medida de lo posible así se pudiera diseñar para cada uno de ellos es de alguna manera pudiera contribuir a lo que se le conoce hoy en día como agricultura de precisión entonces esta evaluación nos va a servir como un diagnóstico y en algunos otros estudios vamos a ir proponiendo esa evaluación más discreta más precisa y con la ir ahí a generar alguna tecnología que nos permita diseñar el riego con mayor precisión y de alguna manera ahorrar más agua ser más eficientes en el uso de este método de riego pues eso es lo que les quisiera presentar sobre este tema les agradezco su atención y muchas gracias pues muchas gracias a usted muchas felicidades muy interesante su ponencia y bueno ya estamos sobre tiempo y para respetar los tiempos de los este demás ponentes le pido una disculpa si por favor puede este contestar ya en el chat este las preguntas que le hicieron por favor muchas gracias gracias gracias